Bueno, ¿y qué saldría si mezclamos la gimnasia con el fútbol? Y la mezclamos también el básquetbol. Y le ponemos una pizca de malabares. Pues sale esto que vamos a ver en el video. En cada reunión para jugar, estos amigos siempre salían discutiendo por qué a cada uno le gustaba un deporte diferente. Mientras uno practicaba la gimnasia, el otro prefería el fútbol. Y mientras unos sugerían el básquetbol, otros querían hacer malabares. Así que para no pelear más, salieron con esto. Es un conjunto de disciplinas muy insólito. ¿Qué trucos, no? Con las pelotas. Otra vez, ¿qué trucos? Sigue jugando con las pelotas. De básquetbol, menos mal que son. De básquetbol, con unos malabares y una cosa ahí. Pero dejen de jugar con las pelotas que se le van a caer y entonces ya no van a tener con qué jugar. Exacto, mejores trucos que los de los Lakers, los jugadores de los Lakers. Ellos también hacen trucos, pero no como estos. No, no, no.